Hey, hey there. This is not the best organized video that I can admit, this is just an announcement. I am making a Discord server. If you guys want to join, there is a link in the description. Y si los que estáis viendo este video es en español, es eso. He hecho un servidor de Discord. Es un servidor bilingüe, así que admito a gente española, inglesa o del país que sea, siempre que hablen en español o en inglés. Es de Loulnova y es de Scapocon. Os podéis unir si queréis.